¡Adiós! 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 Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo pruebo Caminemos siempre juntos, ¿qué a dónde hay? Ya te llevo, si la vida nos separa yo te juro Y te prometo que en mi corazón existe como un sangre en mi cuerpo Ten conmigo que me traje de la cera, que me traje en mi brazo cuando no quieras, pequeña Gracias papá por quererme, por cuidarme, por quererme Nunca dejes de arrollarme, llévame tu brazo fuerte Y aunque me convierta quiero ser tu niña siempre Toma mi mano con fuerza, no te sueltes, te lo vuelvo Caminemos siempre juntos, ya no te vayas, te llevo hoy Y no me importa que pasen y pasen los años entre tú y yo La sangre es la misma, también el amor Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo vuelvo Caminemos siempre juntos, ya no te vayas, te llevo Si la vida nos separa yo te juro y te prometo Que en mi corazón existe como un sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existe como un sangre en mi cuerpo Gracias